¡Gracias! ¡Gracias! De momento, una pandilla de juguetes invadieron la fiesta, asustando a todos los juguetes. Estos juguetes no vinieron a jugar, sino a dominar. ¡Gracias! 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 Muchos juguetes fueron rotos y estaban tristes. Y algunos anhelaban de ser reunidos con el fabricante de juguetes. Y su hijo, el fabricante de juguetes y su hijo, sabía que el tiempo había llegado para que el encanto sobre el mundo de los juguetes fuera destruido. El fabricante tenía un plan. Él convertiría a su propio hijo en un juguete para destruir la barrera y reunir a los juguetes con su padre. Había un juguete que rechazó los engaños del malvado villano. Ella fue escondida para ayudar al fabricante de juguetes y su hijo con el plan de rescate. ¡Gracias! 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 Demostró el amor del padre para con los juguetes y arregló los juguetes que estaban rotos y tristes. ¡Gracias! 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 El malvado villano estaba furioso. cuando vio que su encanto sobre el mundo de los juguetes empezaba a romperse. Así es que convenció a uno de los juguetes para que traicionara al hijo del fabricante. ¡Gracias! 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 El hijo del fabricante había muerto, pidiendo a su padre que perdonase a los juguetes. Y por un momento, el malvado villano creyó que los juguetes permanecerían hechizados para siempre. Pero el plan del fabricante de juguetes aún no estaba completado. ¡Gracias! 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 El hijo del fabricante vivía otra vez. El mundo de los juguetes no estaba encantado. Esto no era un truco o ilusión. El encanto del malvado villano estaba roto para siempre. Los juguetes estaban libres de ir a través de la barrera y ser reunidos con el fabricante de juguetes y su hijo. El final. ¡Gracias! ¡Gracias!